19.28 en la República Argentina, escuchamos ahora la palabra de José María Arruba, Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones y Presidente del Consejo Federal de Turismo, en la inauguración de Otelga aquí ayer en la Ciudad de Buenos Aires. José María, contanos cuál es el objetivo que se propone Otelga. Fundamentalmente reunir a todo el sector de la hotelería argentina, seguir trabajando en el mejoramiento de la oferta, trabajar también en puntos interesantes que se trataron hoy en el comienzo de la exposición que tienen que ver con líneas de trabajo a futuro en un país casi impredecible en el futuro, pero creo que si tenemos líneas claras de trabajo, acciones concretas, objetivos puntuales y nos ponemos de acuerdo en esos objetivos puntuales, no nos debería importar el color partidario ni lo que se venga en cuanto a lo económico, sino que tiene que ver con líneas de crecimiento. Y Otelga, de alguna manera, es la demostración de que eso se puede hacer, que eso puede ocurrir en el país, por eso estar hoy acá es para nosotros muy importante. Si hiciéramos un balance de las inversiones hoteleras y gastronómicas que se hicieron en el país, ¿qué balance podríamos darle a la gente? Más allá del número de inversión en cuanto al físico, en cuanto al dinero, yo sí hago un balance en cuanto a la generación de puestos de trabajo, me parece que eso es lo más importante, ese es el dato más importante, un hotel o una inversión en un restaurante de 3, 4 millones, genera mucho más puestos de trabajo que esa plata en lo agrícola, que esa plata en la automotriz, y hoy el trabajo es una necesidad, hoy el trabajo es una demanda permanente. Los jóvenes, todavía es un país joven y necesita, digamos, generar oportunidades laborales, por eso el turismo es una gran herramienta para que eso suceda. Bueno, a ver, por eso digo, vuelvo al primer punto, más allá de los vaivenes del dólar, de la economía, de la competitividad, me parece que acá hay que poner líneas claras de crecimiento que pasan por la calidad del servicio, que pasan por generar infraestructura, que pasan por generar políticas a largo plazo económicas que signifiquen, digamos, un crecimiento sostenido de la actividad, en los cuales en estos vaivenes, en estos vientos de cola que podemos tener hoy por el dólar, bueno, tener, digamos, cobrar una mayor altura, ¿no? Y tener una mejor ocupación y tener también algo que hoy no tiene el sector, que es la rentabilidad, una mejor rentabilidad. Eso es una demanda puntual que tenemos que, entre todos, ayudar a corregirlo.